Un tema que a todos nos está preocupando y que también nos han consultado mucho con la abogacía es ¿qué hacer? ¿Pagamos impuestos o no pagamos impuestos? ¿Nos amparamos o no nos amparamos? Bueno, yo creo que el pago de impuestos se tiene que dar porque es una obligación que tenemos todos. A nadie nos gusta pagar impuestos y no nos gusta pagar impuestos porque no los vemos reflejados en bienes y servicios. No nos gusta pagar impuestos porque sí pensamos que hay corrupción y se lo roban. No nos gusta pagar impuestos porque no es parejo, porque hay exenciones que se le dan a grandes empresas y hoy salió a la luz pública que muchas empresas deben impuestos. Pues que paguen, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos leyes y que hay leyes que permiten combatir estos impuestos y que seguramente están mentirando el pago de los impuestos en los tribunales. Yo lo que le puedo recomendar y lo que le recomendamos es si hay que pagar los impuestos, pero ante la disyuntiva de qué hacer, pagar salarios y pagar impuestos, bueno pues tendremos que ver qué estrategia económica es la que más conviene a la empresa para que la empresa pueda seguir adelante. Sin duda el pago de impuestos lo vas a tener que hacer tarde o temprano y tendrás multas, recargos y demás cantidades que pagar si no los pagaste en tiempo. Lo único que se está pidiendo es que se dé una prórroga justamente para no pagar estas multas y recargos si no pagamos los impuestos en tiempo. Sin embargo, al no otorgarse esta prórroga, pues tienes el derecho de no pagar el impuesto, pero pagarlo posteriormente con las debidas consecuencias. En conclusión, sí tenemos que pagar los impuestos todos. No vale la pena irte a un litigio y ser rebelde y no pagar el impuesto.